hola qué tal buenos días un cordial saludo raza del meca de parte del mecánico sánchez desde finis arizona estoy trabajando en esta chevy express 2001 b8 vamos a voy a cambiarle del lado del pasajero el valero bueno más bien las brecas y discos ya lo cambié de que lado aquí tenemos el disco de este lado viene con todo el valero bueno no viene el valero pero van los valeros hay para que me entiendas en este caso nada más lo único que compré fue el sello ya que es lo que voy a necesitar y vamos a dejar los mismos valeros que ya tiene la camioneta ya que cada valero valía 28 dólares y el cliente pues dijo no pues mis valeros es también lo único que necesito son brecas entonces vamos a proceder a cambiar los las brecas del lado del pasajero para eso necesitas el dado 21 para quitar esta etapa yo ya la quité y el dado 22 para quitar los tornillos las tuercas y vamos a proceder a quitarlas para que veas cómo es que va a salir ok espero no hacer muy largo este otro vídeo unos 10 minutos de este lado nada más para poderlo quitar ahí ya sale la llanta bueno pues vamos a utilizar un desarmador para aflojar aquí esta parte de aquí de ahí vamos a soltar la tuerca grande para poder sacar el disco hay que quitar este carapín que se encuentra aquí el dado es un 30 y este si es posible pues hay que trozarlo yo en este caso pues yo tengo más verdad tengo una caja aquí completa de estos lo que yo a veces los saco a veces los trozos en este caso pues lo voy a tener que empujar un poquito para arriba a ver si se me deja ahí no se quiere dejar pero vamos a trozar lo de una parte ya que está bien doblado ok lo trozo de la parte de abajo ahí está y ahora lo enderezo y lo vamos a empujar hacia arriba a ver si sale pero no quiere salir pero con que se nos deje agarrar ya la hicimos ahí está ahí está todavía no quiere lo vamos a empujar con otra vez hacia arriba y ahí está vamos a agarrarlo de esta parte de acá arriba y ahí viene ya lo palanqueas le haces palanca y ahí sale ok bueno vamos a utilizar el dado el dado 30 para aflojarlo vamos a ver si está flojo si si está flojo miren nomás estaba al llegue bueno pues ahí lo estoy aflojando a pura mano ya y vean esto como está saliendo ya a pura mano ahora ya que ya salió aquí tiene una guachita que es la que está deteniendo el valero pero el valero ya ahí se sale pero nomás es una guacha la que está aquí vean ahí viene con todo y valero es más y ahí viene el valero y así se saca no se quiere salir pero ya debería de salir ahí el valero y ahí déjenme lo agarramos con la mano a ver si lo puedo sacar esta es la guacha que les menciono tiene su posición para que entre y salga no hay pierde entonces vamos a proceder a quitar el valero si no lo está deteniendo lo está agarrando el disco todavía lo está agarrando el disco bueno vamos a proceder entonces a quitar las brecas ok el caliper para eso necesitamos el el un dado de L que es este el L y viene siendo el 3 octavos 3 octavos exactamente entra ahí bueno voy a proceder a quitar los frenos ok bueno ya aflojé las los tornillos de la del sapo o del caliper como ustedes le llamen ahora con un desarmador vamos a ver si ahí sale vamos a apalanquearle por la parte de abajo y si no pues por este lado el chiste es que lo avientemos hacia atrás o un poquito hacia arriba a ver si lo pueden notar ahí ya se sacó de de la parte de de abajo pero a veces sigue trabando por la parte de arriba ahí viene hacia atrás y ahí salió ok bueno ahí quitamos los bueno no vamos a quitar la primera breca pero saldría rápido nomás la tienes que hacer hacia atrás y ya ahí sale ok ahí saldría la primera pero en este caso la voy a dejar porque necesito cerrar el caliper pero esta ya ahí se sale con un desarmador le vas a hacer palanca por esta parte y sola sola se va a salir hacia enfrente ok por este lado de aquí ya sola se sale el freno a ver si lo están mirando ahí nomás estos dos clips entran en estos dos hoyos que se miran por la parte de atrás uno abajo el otro ahí arriba y eso es todo el disco ya ahí sale de ahí saldría el disco con todo de de valero ya se me cayó el valero cayó ahí lo vamos a limpiar pero ya lo tenemos aquí este disco todavía aguantaba una rectificada vean este disco todavía está bueno todavía aguantaba una rectificada o simplemente nomás es de este lado que está rayado pero como nos dieron un especial ya ven que estas tiendas de los royley tienen especiales pues con vino comprar todo y porque con vino comprar todo porque pues nos dieron el especial nomás con eso les digo todo nos dieron un un buen especial y vamos a vamos a limpiar este y a poner eso para atrás así que déjenme limpio este y continuamos para que vean como es que voy a poner el otro valero voy a quitar este sello que está aquí y pasar este valero este valero voy a pasarlo allá ok bueno pues continuamos bueno pues ya ya limpie el valero ya está limpiecito ya limpie también una parte de ahí ahora vamos a proceder a sacar este sello este sello lo vas a sacar con un desarmador o lo vas a sacar con esta herramienta especial que yo tengo o de lo contrario vamos a proceder a hacer una práctica por aquí a golpearlo el valero de aquí de arriba hacia allá abajo vamos a golpearlo por este lado para ver si sale por completo ok entonces vamos a proceder a darle unos golpes para ver si sale con todo con todo de valero que con todo de sello ahí le estoy dando de un lado para dar del otro lado y procedemos a golpearle un poco del otro lado a ver esperemos si salga ok bueno aquí vamos y me cayó el teléfono y ahí está me parece que me parece que ya salió se me había caído el teléfono y también se puso al revés la cámara bueno ahí está lo golpeé de esta parte hacia allá con el desarmador no dándole golpes recios sino suave con este desarmador por este lado y ya salió ahí está este sello pues todavía está bueno este va a ser el que vamos a proceder a poner de este lado por la parte de adentro entonces este va ahí pero para eso le voy a tratar de limpiar la más grasa que se pueda y ponerle grasa nueva ok bueno pues aquí tenemos el sello es este ok lo vamos a limpiar lo más que podamos porque esa grasa ya está vieja entonces aquí tenemos grasa si no tienes vas a tener que conseguir de grasa para ponerle de este tipo de grasa y continúo entonces vamos a ponerle la mucha grasa por la parte de aquí en esa parte le vamos a poner suficiente grasa ok ahí está y ahora ponemos nuestro sello va ahí así como si nada y si le quieres poner otra poca por este lado le puedes poner ahí a ver si lo alcanzan a notar ok ahí está ya quedó lleno de grasa perfecto ahora vamos a proceder a poner el mismo sello vamos a dejar el mismo sello para que no no gastemos como quien dice y este sello va así de esa manera lo vamos a golpear levemente con el nuestro marro en una orilla para que se vaya metiendo en este caso está algo complicado hacerlo con una sola mano pero ahí va vamos a ver cómo es que va a entrar lo debe de agarrar uno con una cosa pareja verdad pero déjenme ver si lo alcanzo a meter yo nada más así para que ustedes vean y ya ya se metió eso fue todo vean ahí quedó quedó parejito ahí está quedó parejito ya nomás le vamos una media limpiadita y así se va para atrás ok el sello no más es un protector para la grasa que no pierda tanta no tire o un cubre polvo como quien dice y ahí está ya de esa manera ya va para atrás vamos a importante el disco pues se limpia primero con brake cleaner este le voy a dar otra limpiada con brake cleaner el de este lado ya lo cambié ya no falta poner la llanta para atrás apretarla pero vamos a limpiar el disco con brake cleaner ya que los discos nuevos normalmente traen un poco de aceite como para que no se oxiden o no o no se pongan como zarrosos algo así eso fue todo vamos a proceder a ponerlo para atrás y nada más así va a entrar como si nada entonces ahí lo estoy poniendo y ahí se va y ahí está ya entró como ya entró ya eso es todo lo único que se tiene que hacer ya no más es hora de meter el otro pero para el otro también hay que meterle suficiente grasa en este lado ok bueno vamos a ponerle grasa bueno ya habiéndole puesto suficiente grasa vamos a poner el balero para atrás y el balero pues no tiene posición ya no más así así se mete ahí ya entró ahí ya quedó el balero ahora va en posición va esta esta ranurita que va aquí la guacha y ahora ya no más va la tuerca ok la tuerca pues es una 30 que les había mencionado y ya sería todo ya no más al último pues ya no más hay que ponerla hay que poner la capa para atrás ahí está hay que ponerle un poquito de más otro poquito de grasa ahí y ya esto sería todo vean ahí gira ya va a girar como si nada hay que apretarlo otro poquito pero pues en este caso déjenme lo aprieto bueno pues ya terminé ahí ya la apreté y ya le ya la apreté ya le puse su guacha y también su carapín vamos a ponerle otra poquita de grasa alrededor ahí vamos a ponerle una poca más para poder poner lo último la tapa ahí estoy grabando por otro lado bueno pues ahí vean ahí está quedando un poquito más de grasa todo eso es para que quede bien protegido el balero de pura grasa bueno ahí está ahora procedemos a poner lo último que viene siendo nuestra tapa que es esta ahí tiene poca de grasa bien sucia verdad vamos a a ver se deja a veces la voy a quitar la voy a quitar un poquito ya que esa se mira muy sucia bueno ahí está bueno procedemos a poner nuestra tapa ya nada más queda de esta manera eso sería todo ya no hay nada más que hacer le vamos a dar unos buenos golpecitos con el marro que se meta bien y ya sería todo y ahí eso fue todo ahí quedó entonces limpiamos un poquito alrededor y limpiamos el disco porque pues el disco le cayó un poco de grasa pero ya sin más ni menos ya sería todo vamos a armar las brecas para atrás el caliper el sapo y ya eso sería todo lo que se tiene que hacer así se cambian y vean como quedó ya está de blandito vean ahí gira está dando vuelta para atrás y gira para adelante y eso fue todo y no tiene juego para ninguno de los dos lados no tiene juego ok bueno pues me despido espero te sirva el video esta es una Chevy Express 2001 motor Vortex y pues ya no hay nada que hacer ok eso es todo cambio y fuera me despido cualquier pregunta o comentario ya saben ahí estamos arre no hay nada que hacer